Música Me he acordado, ¿no? Yendo hoy en la prensa del terrible problema que hay ahora mismo en el Golfo Pérsico, ¿no? Ya sabéis que hace unos días un poderoso general iraní general iraní con más influencia en la zona, había muerto en un ataque con drones por mediación de los Estados Unidos, y que, bueno, los iraníes han amenazado con represalias y demás, ¿no? Y bueno, pues esto me ha llevado a recordar, ¿no? Que ocurrió el 4 de noviembre de 1979, ¿no? Vamos a ponernos en un texto, ¿no? En el año 79, en Estados Unidos, quien manda es la administración Carter, una administración demócrata que había sucedido a Gerald Ford, y era una administración que por lo menos a, ojo, a nivel mundial, de la práctica exterior internacional, era una administración débil. Una administración débil hasta el punto de que los rusos se habían envalentonado, ¿no? Y un año antes habían invadido Afganistán con la típica excusa que hacen siempre las superpotencias de, miren, es que venimos a proteger el legítimo gobierno, ¿no? Bien, pues el caso es que, bueno, Irán, país, ¿no? Que era, bueno, de fuertes creencias religiosas, al menos entre la población, tenía desde hace mucho tiempo, con un golpe de Estado que habían promovido entre británicos, norteamericanos, por el tema del petróleo, ya sabéis, había puesto al famoso Sarre Zapalepi, ¿no? Un régimen que tenía, por un lado, la brutalidad, y por otro, la intención de occidentalizar completamente su país. Esto a la gente le fue cabreando muchísimo, y bueno, entre un tipo que vivía exiliado en París, llamado Jomeini, y bueno, los juegos de guerra, de las potencias contrarias a Estados Unidos, consiguieron que el Shah terminara cayendo, ¿no? El Shah consiguió huir y exiliarse en Estados Unidos, y entonces el gobierno de Irán empezó a pedir que se le devolviera a Irán para ser juzgado y seguramente ejecutado, cosa que, bueno, Estados Unidos, obviamente, se negó. Y claro, ocurre que el 4 de noviembre de 1939, un grupo muy numeroso de estudiantes asaltó la embajada de Estados Unidos en Terán. El resultado fue que 52 personas fueron hechas rehenes en el interior de la embajada, ¿no? Lo que ocurrió es que 6 personas de ellas lograron escapar y huir a la casa del embajador canadiense, Ken Taylor, ¿no? Bueno, ahí estuvieron escondidos bastante tiempo, y entonces en el gobierno norteamericano se empezó a temer que algún día pudieran ser descubiertos, incluso que se tomara la embajada canadiense, porque además los canadiense estaban sufriendo bastante presión, y que había que sacarlos de ahí, ¿no? Este es el argumento de la película Argo, ¿no? La producción y dirección fue a cargo de Ben Affleck, está basada realmente en el libro Tony Mendes, que es el protagonista de la película, ¿no? La película la verdad es que estuvo muy bien acogida por la crítica, se llevó los Oscars a mejor dirección, guión adaptado y mejor montaje. Al centro de la película, además de director, bueno, pues está Ben Affleck, ¿no? Tiene ahí dos Oscars, ¿no? Uno en el 2012 por Argo, y otro por el increíble Will Hunting en 1997, ¿no? Participa también como otro de los grandes caras visibles de la película, nada más y nada menos que John Goodman. A John Goodman, ese tío grandote, bonachón, que le conocemos todos por la película El Gran de Bosque, y los que más fanáticos somos de este grandísimo actor, le conocemos también como películas con Elaine Barking o Al Pacino, como por ejemplo, que es Esencia de Mujer, mejor dicho, o por la mítica serie Rosanne, ¿no? Esa serie que personalmente yo, bueno, me encanta terriblemente y fue una terrible pena que por unas malas declaraciones de Rosanne, la serie, bueno, se la cargaron, ya la obligaron a salir de la serie, luego se quedó en los Conner y... Y luego, pues, bueno, aquí John Goodman hace de John Chambers, ¿no? Que es un señor que había ganado un Oscar por el maquillaje en el planeta de los simes. La película, la verdad es que no os puedo hacer spoiler, porque si no la habéis visto, no es ningún problema, ¿no? Pero mantiene todo el rato la tensión de... Jolín, ¿cómo se fue planeando, no? El montar una engañifa al gobierno iraní, a las autoridades iraníes, para sacar a seis personas como si fueran de un equipo de producción. A mí me fascina, ¿no? El hecho de cómo montar una productora, pases de prensa, etcétera, etcétera, etcétera. La película tuvo su cierta polémica, ¿no? El Oscar a la mejor película lo entregó Michelle Obama, el gobierno iraní se cogió un cabreo monumental diciendo que eso era anti iraní, que no sé qué, que no sé cuántos. También en su día, perdón, el gobierno canadiense se quejó de que la película está muy vista del lado norteamericano. Lo siento mucho, pero los canadienses no fueron simplemente aquellos que acogieron simplemente a los seis que habían conseguido escapar, ¿no? De la embajada, sino que de hecho tuvieron más participación. Incluso se llegó a decir por algunos foros o algunos medios que la idea de montar esa farsa para sacarlos corrió a cargo del propio embajador o del propio gobierno canadiense, ¿no? En definitiva, una película que aún siendo de 2013, es historia, viene muy a pelo de lo que está ocurriendo ahora y que creo que, oye, merece la pena verla, ¿no? Ya sé que hay muchos detractores de Ben Affleck, ¿no? Pero aquí, sinceramente, lo aborda, ¿no? John Goodman ya sabemos que siempre es un parecido, vamos, seguro, ¿no? Luego está, evidentemente, bueno, quizás el tercer actor, ¿no? Más importante, que es Alan Arkin, que, bueno, hace del productor que se inventa todo el tinglao para que la película tenga visos de realidad, ¿no? Él se hace bastante famoso o saltó un poco a la fama en 1986 con la mítica película que viene en los dos, una película que se le pudo ver en Eduardo Manos Tijeras y siempre ha sido ese gran secundario que da la garantía de que donde él está, su parte por lo menos, va a darle caché y le va a dar consistencia, que tiene algunos de los momentos más divertidos de la película. Ya os digo, esta película mola mucho verla porque además ayuda un poco a entender, quizás, por qué viene esa inquina, ¿no? Entre el actual gobierno iraní y el gobierno de los ayatolás, ¿no? Que está, pues, como digo, ¿no? Desde el 78, 79 a la actualidad, ¿no? Y fíjate que el reparto de lo que fue Irán, etcétera, etcétera, casi más fue entre franceses e ingleses, ¿no? Pero bueno, los americanos luego ahí metieron la baza, tal, ¿no? Gracias a Alsa de Presa, que ahí sí le apoyaba Estados Unidos por el tema de, bueno, estos juegos de estrategia y el dominio de los pozos petrolíferos de Oriente Medio y del canal de Suez, ¿no? En fin, en definitiva, una película muy recomendable, se ve muy bien, sí, es para todos los públicos, a lo mejor para un chico de 11, 10 años, no porque no la va a entender, pero a partir de los 15, 16, ¿no? Para enseñar historia, una gran película. ¡Hasta la próxima!